En abril de este año, el presidente Guillermo Lazo emitió un decreto ejecutivo con el que se autorizaba el porte y tenencia de armas para los ciudadanos que puedan obtener su permiso respectivo, que debería cumplir entre los requisitos, tener más de 25 años de edad, no haber sido sentenciado por algún delito ni tener sentencia ejecutoriada, no registrar antecedentes de violencia contra la mujer o violencia intrafamiliar, tener un certificado de haber superado el examen toxicológico y el certificado de la prueba psicológica emitida por el Ministerio de Salud Pública y también el certificado de destreza en el manejo y uso del arma emitido por el Ministerio de Defensa. Estos tres últimos han significado una traba en este proceso para obtener el documento. El sector ganadero es uno de los que más ha reclamado este derecho al porte de armas, ya que sustentan que son quienes más se exponen a ser víctimas de delincuentes y están en zonas muy alejadas para ser auxiliados. Miguel Ángel Moreta, vicepresidente de la ASOGAN, explica que de los 700 socios, más de 600 están a la espera de obtener este permiso. En nuestros hogares, en nuestros vehículos, mientras nos trasladamos de nuestras actividades agrícolas y ganaderas, y sobre todo que nuestros operarios y vaqueros puedan tener armas, porque la primera línea de choque o de atentado de los delincuentes, de los grupos criminales, son los vaqueros a quienes secuestran, amarran, obligan a rear el ganado, a embarcar, etcétera y cosas. En ese sentido, afirman que entablarán nuevamente diálogos con representantes del gobierno para que se solucionen estos problemas, ya que se originan por la falta de personal de las carteras de Estado, como el Ministerio de Salud, que solo tiene en las ciudades principales personal especializado en la valoración médica y psicológica de la persona que busca obtener un arma, y que para Miguel Orellana, coronel de las Fuerzas Armadas en servicio pasivo, es fundamental certificar antes de entregarle un arma a un ciudadano. Peor si sus condiciones psicológicas obedecen a veces a crisis, y usted en una crisis vaya a hacer mal uso de las armas, tampoco le van a autorizar. Orellana también indica que asimismo debe estar garantizada la destreza de esa persona con el arma de fuego, para que sepa darle un buen uso. ¿Está preparado para disparar? ¿Puede reaccionar adecuadamente? Si no lo está, ¿para qué quiere tener un arma? Entonces, son cosas importantísimas. En Santo Domingo de los Áchilas no existen solicitudes formales por personas para obtener el permiso de porte de armas, ya que no han podido completar los requisitos para poder iniciar este proceso. Se espera que para el mes de agosto se dé una solución desde el Gobierno Nacional.